Son ya las seis de la mañana con 29 minutos, arrancamos esta jornada de lunes, esta semana y vamos a conocer las condiciones a detalle, cómo estamos amaneciendo. Tenemos al momento los 13 grados aquí en el centro de la ciudad, recuerde que hoy nuestra máxima será de solo 19 grados, no sube tanto. A las 9 de la noche la temperatura rondando los 14 grados, habrá un cielo parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. Bueno, nos vamos con la calidad del aire, antes de irnos al corte comercial, le mencionaba esta buena noticia, que domina buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey, únicamente en el municipio de Juárez, marcaba mala y en Santa Catarina regular. Las temperaturas, hay valores de un dígito todavía dominando en algunos puntos del área metropolitana, Bea, García registra los 8 grados al momento, Pesquería, Cadereyta también misma temperatura 8 grados, después nos vamos con 9 grados al sur de Monterrey, en Guadalupe, en Apodaca también reportándose los 9 grados, en algunos sectores del municipio de San Pedro y ya los 10 grados en Santa Catarina, la zona de Libramiento, San Bernabé, Obedo, 11 para la zona de Universidad y San Nicolás y valores de 13 grados aquí en el centro de Monterrey, en la zona de Lobispado también los 13 grados. Seguimos ahora conociendo el reporte extendido, que es lo que nos espera a lo largo de esta semana. Entre miércoles y jueves nos va a llegar un nuevo frente frío y por ello se activa el pronóstico de precipitación, la temperatura ya no baja tanto, nos quedamos con valores muy agradables toda la semana, 10 y 14 grados en cuanto a temperaturas mínimas, máximas de 17 hasta 26 grados. Como le mencionaba, entre miércoles y jueves se activa el pronóstico de lluvia por el paso de un nuevo frente frío, habrá condiciones de cielo completamente cerradas para martes, miércoles y jueves, activándose la lluvia la noche de miércoles con un 50% y mañana de jueves con un 25%. Ya para viernes y sábado, completamente despejado el cielo, máximas de 26 y hasta 27 grados. De momento en la imagen de satélite estamos viendo al frente frío número 31, ya próximo a abandonar el territorio nacional, sin embargo, está causando todavía condiciones de frío, sobre todo ambiente gélido en algunas zonas de los estados del norte, como lo es Chihuahua y el estado de Durango. También se mantiene la presencia de heladas matutinas, presencia de bancos de niebla o neblina en las zonas montañosas de los estados de la mesa norte, mesa central y al oriente del territorio nacional. Evento norte todavía también sobre el litoral del Golfo de México, sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec y parte de la península de Yucatán, con oleaje elevado de hasta 3 metros de altura. Y tenemos condiciones de lluvia para Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca e interior de la península de Yucatán. Lluvias fuertes en los sectores del oriente y sureste y lluvias ligeras en el interior de la península de Yucatán. Al otro extremo, estamos viendo acá sobre el noroeste, la aproximación de una vaguada polar se acerca hacia la península de Baja California, que estará causando condiciones de vientos, además de activar el pronóstico de lluvia para Baja California Sur, para Sinaloa y también para el estado de Sonora. Y las rachas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en sectores del noroeste y norte del territorio nacional. Seguimos conociendo temperaturas para el día de hoy, mínimas y máximas, que es lo que nos espera en el noreste mexicano. Amanecemos con valores de un solo dígito en Saltillo, 6 grados. Torreón también con 6 grados. Monclova, Coahuila con 7 grados. Nuevo Laredo, los 7 grados. Miguel Lemán y Reynosa también marcando 7 grados. Y Matamoros con 8 grados. Ya por la tarde, las máximas sí se elevan a valores de 18 y hasta 23 grados Celsius. Seguimos ahora con el noroeste del territorio nacional. Acá tenemos condiciones también despejadas en Juárez y en Chihuahua al momento, con temperaturas muy frías de 3 y 4 grados esta mañana y tardes de 18 hasta 22 grados. Para la Ciudad de México, 6 esta mañana, 6 la mínima, máxima en 20 grados. Y el interior de la península de Yucatán hubo ciudad variable con valores máximos que llegan y que alcanza.